Bueno, es una experiencia nueva en mi vida estar aquí en el patronato colaborando con todos los niños de mi querido cantón, ayudándole a inculcar lo que es la ortografía en el hábito de sus vidas, ya que esta nos brinda la oportunidad de expresarnos mejor y de leer mucho mejor. Claro, y está en buenas manos, como se hizo la publicidad, el curso es un curso básico y los niños van a salir aquí mucho mejor, con muchos mejores conocimientos.